Llegó el momento amigos, como es costumbre, todo el glamour, la elegancia y la belleza del Miss Venezuela ya están dispuestos para convertir a nuestro escenario en la gran pasarela de la moda de nuestro país. Es el momento de llevarles a todos ustedes la creatividad infinita de nuestros talentosos diseñadores bajo un delicado marco musical, interpretado en vivo, en un concierto de piano a cuatro manos por las jóvenes venezolanas Laura Silva y Gabriela Núñez. Valses venezolanos del siglo XIX y la música tradicional de todos los tiempos se hacen presente en nuestra gala. Iniciamos nuestro desfile en traje de gala. Miss Amazonas, Carlen Farías. Teniendo como protagonistas la luz y el brillo, empleando la difícil técnica del mosaiquismo, la bella Miss Amazonas luce una pieza elaborada en cintas de gazar de seda, finamente bordado en acetatos y cristales boreales, convirtiéndose así en un hermoso vitral de fastuoso diseño postmodernista del especialista Gilberto Martínez. Plata y cristales boreales son los elementos que la orfebre Carolina Vivas implementó para los accesorios que Carlen luce esta noche. Miss Ansoa Tegui, Zenia Prieto. Con Miss Ansoa Tegui, Tiendas Casa Blanca, nos presenta una creación del diseñador italiano Roberto Cavalli, de color bronce en encaje antiguo, bordado con hilos de plata y oro, variada pedrería y falda drapeada en seda pura con aplicaciones en forma de hojas. Acompañan este atuendo, fabulosas joyas, creación de Irene Zink. Miss Apure, Cristel Cabave. El reconocido diseñador internacional Giovanni Scutaro ha creado este hermoso traje en seda pura italiana, cortado a láser, bordado en la India, con perlas que recubren el gran escote de Miss Apure, dándole movimiento al pulzón en grandes vuelos. Marcos Nochera es el creador de los pendientes terminados en diamantes y perlas que Cristel luce esta noche. Miss Aragua, Marianne Puglia. Creado en el juego de seducción y lujo de una estrella de Hollywood, el diseñador Samuel Pantaleón ha envuelto con la suntuosidad del crepe de seda blanco la figura de Marianne. Amplias aberturas laterales y fluidas capas de muselina se confabulan con su caminar. Detalles deslumbrantes en cristales de Swarovski en su torso hacen juego especial con los accesorios de George Wittels. Mis Marinas, Daniela Di Giacomo. Del reconocido diseñador Johnny Stratcha surge este maravilloso atuendo en crepe de seda para Miss Marinas, donde las sutiles combinaciones de tonos mates y brillantes otorgan toques de delicada distinción y convierten a un impresionante bordado de cristales en baguette en el punto focal de su inspiración. Daniela Luce accesorios creados por George Wittels. Miss Bolívar, Samar Alzarouni. Para realzar aún más la belleza de Miss Bolívar, el diseñador valenciano Franco Montoro nos presenta un vanguardista traje elaborado en seda color plata, mate y brillante, con cuello alto, escote asimétrico y cintas bordadas con cristales que brindan ese brillo que destaca la hermosa silueta de Samar. Miss Canaima, Rosa María Mateo. La elegante figura de Miss Canaima se engrandece con este traje moldeado anatómicamente por líneas modernistas, creado por Durán y Diego en satén duchés. Sus cortes han sido trabajados logrando un juego de texturas que se complementan armónicamente con los accesorios de Titina Benzini. Miss Carabobo, Liliana Campa. Esculpido en el caje de Chantilly, brilla con fulgor de cientos de turquesas, cuarzos rosados, perlas, payets y cristales de Swarovski. Es una joya que destaca con precisión la hermosa silueta de Liliana, una creación del diseñador carabobeño Justo Gómez. Música 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 Fiel a su estilo, el diseñador Justo Gómez, ha creado para la espigada Pisco Gévez, un hermoso vestido de charmos de seda, en degradé de tonos verdes, estructurado en estilizados cortes, minuciosos trapeados, y especiales destellos en cristales de Swarovski. Música Mis Costa Oriental, Susan Carrizo. Música La exótica belleza de Mis Costa Oriental, se nos presenta con un vestido strapless, con gran falda de cortes asimétricos, realizado en gazar de seda natural, donde se aprecia el trabajo de alta costura, realizado y diseñado por Luis Perdomo. Los accesorios son creación de Eduardo Martínez. Música Música Mis Delta Amacuro, Patricia Schmiel. Música El talento del diseñador Gowalski Narducci, se estrena en la pasarela del Miss Venezuela, con este delicado trabajo artesanal, donde cuentas de madera, plumas, cristales y pie monte, se convierten como cascada, sobre un delicado pallet de lentejuelas, una magistral combinación del clasismo, y la opulencia del bordado. El modernismo de Titina Pensini, se hace presente con sus accesorios. Mis Dependencias Federales, Sasha Bolivar. La reconocida Casa de Moda Sin Uriel, de Miami, nos presenta esta estupenda creación, elaborada en encaje francés, totalmente pintado a mano, e íntegramente bordado en cristales austríacos e hilos de plata. Eleazar Molina es el creador de los accesorios, en luz de mis dependencias federales. Música 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 Mis Distrito Capital, Dabi Agni Rivero. Un diminuto bustier y la impecable falda ribeteada, como una cascada de plumas, se entrelazan en esta creación, cuyo punto concéntrico lo constituye, el delicado y lujoso bordado, elaborado con más de 6.000 cristales austríacos. Es la sofisticada creación, que el diseñador Antonio Semeraro, ha realizado para su debut en la pasarela del Miss Venezuela, y que hoy nos luce la bella Miss Distrito Capital. Música Música Este seductor traje de líneas puras, creado por Durán y Diego, y realizado con sofisticados accesorios de Titina Benzini, enmarcan la sobriedad de Miss Falcón, llenándola de brillo, y haciéndonos recordar el glamour cinematográfico de los años 40. Andrea Luce, calzados S.U. Música Y con Miss Falcón, llamamos a la pasarela del Miss Venezuela, a todas las integrantes de este primer grupo. Adelante muchachas. Música 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 ¿Estará en este primer grupo la nueva Miss Venezuela? Todo un derroche de brillo y creatividad sobre nuestras bellas concursantes. Hacemos una pausa. Al regreso, las 14 muchachas retantes. Ya venimos. Música Música